¡Pero tú, Michael! Se nota que Halloween Kills será más explícita que su antecesora. Dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero, como se comentaba desde antes, al parecer Halloween Kills empezará minutos después de la película de Halloween del 2018. Ya que si vieron esa película recordarán que Lauri junto con su hija y su nieta están escapando de su casa, puesto que Michael se estaba quemando. Justamente con ese tome empieza la secuela. También como se vio en un teaser de esta cinta, vemos como bomberos están yendo a la casa para apagar el incendio. Sino que Lauri solo puede decir que lo dejen quemarse, esto claro refiriéndose a Michael. Entonces ahora sí pasamos a ver lo que pasa durante este incendio, ya que se puede ver a los bomberos teniendo problemas para apagar el fuego. Pero como era de esperarse, Michael seguía con vida, ya que solo habrían pasado pocos minutos desde que la casa empezó a arder en llamas. Luego de esto, tenemos un gran plano de este villano saliendo totalmente ileso de la casa. Sino que los únicos que pueden ver todo este acto son los bomberos presentes, ya que Lauri junto con su familia están de camino al hospital. Si se fijan en la máscara de Michael, aún está el corte de cuchillo hecha en la cinta anterior. Y como está con sangre, se podría decir que pueden vencerlo, pero con gran dificultad. Y aquí es donde digo que la cinta será más explícita que la anterior, puesto que Michael acabará con todos los presentes de cualquier forma, usando cosas a su alrededor. No puedo mostrar muchas imágenes de esta secuencia, ya que sí tiene una buena dosis de sangre. Solo imagínense ver esta secuencia completa en una pantalla de cine. Realmente sería algo impactante, pero más adelante también veremos escenas iguales o más explícitas que estas. Vemos por otro lado que Lauri ya está en el hospital, siendo que ella tendrá que recuperarse por un buen tiempo debido a toda la batalla que tuvo contra Michael. Así que seguramente no la veamos actuar hasta los minutos finales de la secuela. Entonces volvemos a otras escenas que no puedo mostrar por su contenido sangriento. Se nota que Michael no va a dudar ni siquiera un segundo en acabar con las personas que se metan en su camino. Al parecer en este punto ya todos se enterarían de que Michael efectivamente sigue con vida. Y que no solo está caminando por ahí, sino que está acabando con muchas vidas inocentes. Vemos una buena referencia a lo que es Halloween, ya que tenemos la clásica calabaza en el cuerpo de una persona. A mí me da que Michael le sacó la cabeza a este sujeto y le puso esta calabaza. Entonces nos trasladamos a lo que serían los minutos finales de la película. Ya que podemos ver como Michael está teniendo una batalla contra Allison, pero podemos ver que alguien la salva. En este punto podría ser cualquier personaje, pero podría apostar que sería la madre de Allison, quien llegó para salvarla de este asesino. Incluso ella aparece con la máscara de Michael, pero también pienso que formaría parte de otra secuencia. Ya que si ella tiene la máscara, entonces ¿qué tiene Michael en la cabeza? O quizás podría ser que este villano no use máscara por unos minutos, lo cual realmente sería algo muy genial de ver. Pero ya, llegando al final, vemos lo que para mí son los minutos finales de esta cinta. Con Laurie casi recuperada alistándose para tener su revancha contra Michael. Así que tendremos un segundo round de Laurie Strow contra Michael Myers. Todo esto se corta para recordarnos que la película de Halloween Kills estaría llegando en el mes de octubre. Lo cual es perfecto para festejar Halloween. Así que solo es cuestión de tiempo para ver el estreno de esta película. En lo personal, esta es una de mis películas más esperadas del año. Ojalá y no de excepción es un contenido. Lo único que pides es que sea más explícito que el anterior. Y por cómo va el tráiler, al parecer será así. Deja en la caja de comentarios qué te pareció este primer tráiler de Halloween Kills. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.